Y entre otras informaciones, los carromuleros levantaron la protesta de la plazoleta de la Alcaldía luego de que el alcalde diera a conocer el acta donde se adquirieron los compromisos en meses anteriores. La Administración adelanta los trámites de los recursos al SENA. Los carromuleros del municipio de Arauca levantaron la protesta que mantenían en la plazoleta de la Alcaldía luego que el alcalde de Arauca les diera a conocer los compromisos adquiridos en meses anteriores con esta asociación. Con los señores de Azotas, que son los carromuleros en el municipio de Arauca, hace más de nueve años la Administración Municipal viene haciendo unas labores ingentes para hacer esta reconvención donde estos señores o esta asociación pasen de este transporte a algo más formal. En estos momentos, por el maltrato animal, el Código de Policía los ha regulado y prácticamente que los mandó a recoger. Sin embargo, como alcalde, inicié una estrategia desde el año 2016 con los directivos de Azotas. Me he reunido con ellos en varias oportunidades donde han estado como garantes la Procuraduría de Arauca, la Personería y la Junta Directiva de Azotas con sus asociados. Según el alcalde de Arauca, la Asociación de Carromuleros se han hecho llevar por personas de la capital araucana instaurando algunas denuncias. Los señores, dejándose llevar por algunos personajes de Arauca, nos han colocado unas denuncias en la fiscalía, nos han colocado unas quejas en la Procuraduría y unas quejas en la Contraloría diciendo que el alcalde de Arauca se les llevó unos recursos, se los robó, en pocas palabras, que son de ellos. Le quiero decir de manera clara por estos medios de comunicación que la alcaldía municipal, cualquier alcaldía de Colombia no puede destinar unos recursos para unos particulares, eso está prohibido por ley. Las alcaldías no pueden regalar insumos, no pueden dar este tipo de cosas. Lo único que yo estoy haciendo es un convenio que veníamos trabajando para una reconvención con ellos. La ley le exige a la administración municipal que debe capacitar a esta asociación y eso es lo que va a hacer la alcaldía. A nosotros lo que nos dice la ley es que los tenemos que capacitar y hemos buscado a la Cámara de Comercio, lo cual tampoco les gustó a ellos. Los hemos capacitado con el SENA porque a ellos mismos les costa. He buscado los convenios con el SENA para hacer una ruta donde los podamos mejorar a ellos. Aquí tengo un acta que se firmó el 4 de febrero de este año, donde los señores de Azotas se comprometen a que el alcalde le gire unos recursos al SENA que corresponden a 279 millones de pesos que hemos aforado para ayudarlos. En este momento está la certificación de giro para el SENA. El alcalde de Arauca lo único que ha querido es ayudarles para que estos señores entren en una formalización de un trabajo mucho más digno, donde ellos dignifiquen a sus familias y donde no haya el maltrato animal. El burgomaestre aseguró que su administración ha estado atenta a los problemas de la Asociación de Carro Muleros. La alcaldía municipal de Arauca ha estado presta a colaborar hacia esta asociación, pero que estamos en un año político y lo único que están buscando es buscar el caos, el desorden, y vienen y nos hacen unas vías de hechos donde nos parquean a unos animales, a unos burros que están llevando el sol, que no les dan comida, que no les dan agua, y tomándose el palacio municipal de una manera abrupta, cosa que no corresponde a la realidad de lo pactado. Es un acuerdo, es un acta del día 4 de febrero del presente año, donde yo como alcalde le estoy cumpliendo al SENA demandarle los recursos para que el SENA los capacite y les ayude en la reconvención laboral que fue lo que se pactó. Los socios de esta asociación se deben sentar y llegar a un mutuo acuerdo para buscar los proyectos productivos. Lo único que le solicito a los señores miembros de Azota es que conversen entre ellos y que lleguen a una sola línea, porque en estos momentos andan dispersos, cada uno anda por su lado, diciendo es que yo quiero que me den un camión, el otro pide una moto, el otro pide una finca, el otro pide una cauchera, y así es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Y en segundo lugar, quiero denunciar por estos medios que cuando se comenzó con este trabajo, habían 14 carromuleros en el municipio de Arauca, y que apenas se dieron cuenta que había unos recursos para la reconvención, nos subieron a 56, donde entra toda una familia, entra el esposo, la esposa y los hijos. Hombre, vamos a ahogar el limpio Arauca. La Administración Municipal se encuentra realizando los trámites de los recursos para girarlos al SENA.